Hola chicos, hoy vamos a hacer una empanada de sardinas Bueno, los ingredientes van a pasar por aquí muy rápidos Son muy poquitos y es muy fácil de hacer Lo primero es una lámina de hojaldre Un pimiento rojo, uno verde Un tomate que como veis está súper verde Un poquito de aceite, sal, pimienta Y una lámina de hojaldre Y luego batiremos un huevo para pincelar el hojaldre En primer lugar vamos a poner un culín de aceite Ya lo veis en la sartén Vamos a picar la cebolla Y vamos a ponerla a dorar o pochar Con un poquito de sal Ya tenemos los pimientos lavados y secos Ahora simplemente abrimos y despepitamos Estos son tipo italiano Y llevaban muy poca pepita Pero lo podéis hacer igualmente con pimientos de estos más gruesos Como os digo siempre En este momento el horno ya lo tenemos encendido Calor arriba y abajo Entre 190 y 200 grados aproximadamente Si tenéis aire y lo queréis usar Lo ponéis Si no, pues normal Ahora vamos a añadir el pimiento verde O el rojo da lo mismo No importa Porque son del mismo grosor Entonces preparamos primero uno Y luego el otro Bueno con esto vamos a hacer Yo llamo una ritanguita No sé como le llamáis vosotros Puede ser una farsa En fin Cada uno le llama de una manera Esto ahora lo vamos a dorar todo A pochar Y no sé si os he dicho Que el relleno Aparte de esto Lleva una latita de sardina Es que pasa muy rápido Igual no lo veis Luego si pincháis el enlace del blog Encontraréis todo escrito y explicadito Esto cuanto más pequeño lo partamos Pues lo hacemos todo igual Del mismo tamaño La cebolla Los pimientos Y el tomate Y así se nos hace a la vez Todo mucho mejor Cuanto más pequeño Más rápido se hace Bueno y mientras se va haciendo esto Que ya le añadimos Su sal y su pimienta Si os gusta Como os digo siempre Podéis añadirle también Vuestro toque personal Con una hierba aromática Pues esto para que se haga a fuego medio Y también lo tapamos Un ratito Y de vez en cuando Lo vamos mirando y moviendo Para que no se agarre Si vierais que necesita Un poquito más de aceite Pues le echáis un poquito más Bueno como veis Tengo un pimiento O un tomate Super verde Verde Pero lo he querido utilizar Para ver El toque que le daba Al relleno de la empanada La verdad Que nos ha gustado mucho Si no tenéis No hace falta Ponéis un tomate rojo Madurito Como siempre Bueno pues lo he pelado Y simplemente Pues ahora lo cortamos también A trocitos pequeñitos Y mientras se nos va Pochando la verdurita Esto también lo podéis hacer De un día para otro Y luego simplemente Es rellenar el hojaldre Sacarlo del horno Y listo para comer Esto está genial Para una cena con amigos Incluso para cumpleaños Bueno pues para un picoteo de casa Como un segundo plato Cada uno Como incluso un aperitivo Lo cortamos a trocitos más pequeños Esto ya cada uno Lo podemos comer En el momento Que más nos guste O nos apetezca Bueno ahora Tendrá que hacerse el tomate También le ponemos Un poquito de sal Al tomate Bueno ahora hemos visto Que hacía falta Un poquito más de aceite Y bueno Pues nada Se le añade un poquito de aceite Luego todo ese aceite Lo va a soltar Y lo pondremos a escurrir Muy importante Lo tapamos Bueno es que el vídeo Va un poco rápido Y aquí ya lo veis Que está casi terminado Está bastante hecho ya Vamos comprobando Que esté bien cocida Toda la verdura Frita o pochada Como queréis llamarle Bueno una vez que la tenemos La vamos a pasar A un colador Para que escurra Ese aceite Que va soltando Y al mismo tiempo Se atempera Para que no humedezca La base Del hojado Bueno Ahora lo que hacemos Es con las sardinas Que son de lata Son pequeñitas Y son muy frágiles Pero bueno No os preocupéis Que luego hacemos un puzzle Y lo dejamos monísimo Simplemente Las vamos a abrir Por la mitad Y quitarle la espina Sé que a mucha gente No le importa Comer la espina De la sardina De hecho dicen Que es muy bueno Pero nos queda Mucho más fino Y mejor En boca Que esté limpia Sin espina Pues nada Cogemos un colador Por si Escurre un poquito De aceite Y como se rompe De ahí lo del puzzle Luego lo arreglamos Y veréis que bien queda Esta sardina es pequeñita Y viene muy bien Para esto Si son más grandes Pues va a llenar Muy rápido Y no nos va a cubrir Todo el espacio Bueno pues ahora Como siempre Para el hojaldre Batimos un huevo El hojaldre Lo tenemos en el frigorífico Y lo vamos a sacar ahora Nunca tengáis el hojaldre Desde que empezáis La elaboración Porque se quedará Muy blanco Bueno Esta es una lámina De hojaldre Que como os digo siempre El hojaldre hecho en casa Es buenísimo Pero se tarda mucho Esto se compra En el supermercado Y lo tenemos siempre A mano Bueno pues ahora Simplemente es partir Por la mitad Vamos a hacer una pequeñita Esto ya Ha escurrido el aceite Lo vamos a extender Dejando un poquito Los laterales Para cubrirlo Fijaros Si ha soltado aceite Un montón Pues nada Esto lo retiramos Y ya está Bueno y ahora Vamos a coger Las sardinitas Y las vamos a Acomodar Aunque estén a trocitos Las ponemos Como si estuvieran enteritas Ahora los bordes Los podríamos pintar Con un poquito De agua Pero como tenemos El huevo batido Lo vamos a aprovechar Para Que se sujete bien Las dos partes Del hojal Ahora lo podríamos Cerrar de mil maneras Pero Hoy lo voy a hacer Con un tenedor Simplemente Esto ya lo podéis Cerrar como más os guste Hay unos cortapastas Que al mismo tiempo Cierran el hojaldre Y también suele quedar Muy bien Pero bueno Hoy me ha apetecido Con el tenedor Ahora muy importante Siempre es Pinchar el hojaldre Por arriba O hacerle algún agujerito Para que con el calor No explote Y se nos estropee Y ahora como siempre Pues lo vamos a Pintar con El huevo batido Yo tengo Una brochita De estas De silicona Si no tenéis Como os digo Muchas veces Cogeis una servilleta De De cocina De rollo de cocina Y con eso Podéis también Pasar el huevo Pues nada Ahora ya lo vamos a poner En nuestra bandejita De horno Y ya sabéis 18-20 minutos Y lo tenemos hecho Una vez que lo sacamos Del horno Es mejor Dejarlo un poquito No quiero decir Que se enfríe del todo Pero si atemperar Porque si lo vamos A comer enseguida Lo vamos a partir Muy rápido Y conviene que esté Un poquito Atemperado Y nada Esto mejor Cortarlo siempre Con cuchillo de sierra Y bueno Ha quedado estupendo Estaba súper rico Porque ya me lo he comido Y espero que os haya gustado Y como siempre Hasta la próxima receta Chao Podéis seguirme En las redes sociales Y suscribiros A este canal gratuito Y al blog Muchas gracias chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!